Muchos de los aquí presentes, miembros de la Red Argentina para el Desarme y de organizaciones análogas de otros países hermanos, viabilizaron desde el inicio de la gestión de Néstor Kirchner una demanda social para que el Estado tensionara los discursos del miedo y de la reproducción de violencia. Entendiendo que colocar un arma fuera del ámbito, donde prestaba servicios el personal militar y o civil autorizado para portar armas de dotación, implicaba colocar en la sociedad un riesgo potencial innecesario, restringimos la tenencia de armas a los actos de servicio, ordenando su exclusiva aportación durante el horario y en el lugar de trabajo, al tiempo que dispusimos que al regresar a sus domicilios las armas debían permanecer bajo estrictas medidas de seguridad en depósitos institucionales adecuados. La disminución de las armas que circulan, la no proliferación, la prevención de la violencia social, la resolución pacífica de los conflictos es una tarea que claramente le pertenece al Estado y a la sociedad civil. La escuela debe hacer, enseñar a respetar la ley, primer tema que es central, transmitirle a los jóvenes, transmitirle a los alumnos que la ley no es una opinión, que las normas no son opciones, que las normas son decisiones de una sociedad entera que hay que cumplir, que saca la cuestión del plano del me parece, creo, no es me parece o creo, las leyes están para cumplirla. Y ahí hay una tarea que a nosotros nos parece que tiene estrecha relación con lo que estamos hablando, que es la construcción justamente de una conciencia ética en términos de lo que debe ser un alumno, la construcción del respeto al otro, del respeto al semejante. Es menester para seguir reduciendo los índices de inseguridad, reducir el conflicto interpersonal. Las estrategias son múltiples porque van desde la inclusión, que es lo que es fundamental, la educación, que es fundamental, la no ingesta de alcohol o de droga, que también consideramos fundamental, pero es fundamental también sacar el arma. Y preguntarnos, como dice una teórica uruguaya, que quiero rendirme mi pequeño homenaje a Daisy Turnay, que fue senadora de Uruguay, y que dijo alguna vez, vamos a empezar por lo obvio, que generalmente es obviado, el arma está diseñada para matar, el arma de fuego está diseñada para matar. Y Daisy se preguntaba, y nos deberemos preguntar, en sociedad democrática, es lógico que los conflictos, existiendo la partidación comunitaria, existiendo instrumentos de mediación, es lógico que usemos el arma para matar, para saldar los conflictos generales o individuales. Gracias. 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 Gracias.